Hasta el domingo se realiza en Plaza Mayor el Bazar de Marcas, un evento que reúne emprendimientos y marcas nacionales con descuentos para esta temporada de Navidad. Se esperan más de 50 mil visitantes. Un espacio para comprar regalos navideños con descuentos que van desde el 10 hasta el 70%. Realmente cada marca es el que decide cuál es su descuento, como también vas a encontrar 2x1, cosas que están en Pague 3, Lleve 2, eso básicamente, pero todo lo que hay acá está en descuento. Son más de 300 marcas de diferentes sectores. Hay electro, hay belleza, hay moda, hay calzado, hay hogar, de todo puedes encontrar aquí para todos los gustos. Hay espacio para lo local. La gobernación tiene sus emprendedores que tiene cositas muy exclusivas porque vienen de sitios lejanos y es impresionante el compromiso. Entonces es lindo y apoyarlos en esta época mucho mejor. Se espera tener ventas por más de 3 mil millones de pesos.